Si te tocara escribir tu propio panejito, ¿cómo serían las primeras cinco palabras? Un hombre que quiso a su pueblo, que lo amó entrañablemente, y que no fue comprendido. El Cholo Brené fue el precursor de los grupos de la canción protesta en la República Dominicana. El Cholo yo lo conozco, en primer lugar, siendo cristiano. Viene de una familia de estratos sociales alto, con muy buena educación. Dirigente cristiano en sus primeros años, en lo que se llamaban cursillos de vida. Don Cholo estudió desde Chile hasta todos los países de Europa, haciendo maestría. Fue excelente profesional, llegó incluso a ser profesor de la UAS. Cholo era la clase de profesor que le inspiraba confianza a los estudiantes. Mantenía un contacto directo con cada uno de ellos. Y nos dejaba participar en la materia que él impartía en ese momento, que era la sociología. Pero él prefirió mejor irse por el lado del entretenimiento. Vine al país, embubido por lo que había visto últimamente en Chile. Me encontré con la inquietud de Ramón Leonardo y Chico González. Cuando forma el grupo Expresión Joven, en el cual tenía a Chico González en la declamación, y Ramón Leonardo, que fue un ícono de la época. La idea de formar el grupo Expresión Joven, viene de unos encuentros que él hacía en su casa. Cuando Cholo los recluta, Ramón Leonardo estaba haciendo canciones románticas. Una era muy efervescente, de lucha patriótica en contra de las dictaduras militares. La integración de Manuel Jesús por Eduardo López. Pero también había dos más, porque inicialmente tenía batería y órgano, que era Tito Guerrero y mi hermano Gustavo. Es decir, que el grupo estaba formado por seis inicialmente. El nombre nació, después de discutir un poquito, nació de la idea mía de poner la expresión joven, porque éramos todos jóvenes de 21, 22, 23 años. Todo el país, ya el grupo ha tenido nombre. Y nació con una canción. Abra las reglas, señor gobierno. Señor gobierno, a las ideas, Nunca pretenda meter las presas en esos muros, Tras esas rejas, ya no están ellas. Y la CGT se preocupa porque ese grupo pudiese actuar en el aniversario de ellos. Que fue el primer grupo que Cholo realmente manilló, podemos decir. Como sociólogo y dominicano, Cholo Brenes tuvo un gran aporte a nuestra sociedad, a nuestro país. Sobre todo en la coordinación junto con Enriquito de León de Siete Días con el Pueblo. Cholo Brenes fue la persona que se encargó de que en solo algunos meses, el pueblo dominicano, sintonizara con lo que era el movimiento de la nueva canción. En el 74, la gente no conocía a Silvio, no conocía a Pablo Milanés, no conocía a Mercedes Sosa, ni a los Guaraguau. Dado esto, pues, planteamos, junto con Nérgida Malmolejo, Paulino, Francisco Santos, miembro de la CGT, que tenía muy buenos contactos en Europa. Siete Días con el Pueblo surge de la idea de Enriquito de León, que fue a Europa a buscar apoyo de las centrales sindicales de Europa, que eran muy poderosas, la CGT de aquí no tenía poder, no tenía dinero, y como una forma de financiar la Central General de Trabajadores, acude a Chequenovac, a Praga, y luego se va a Francia, obtiene el apoyo de las centrales sindicales. Nosotros fuimos a una, ya sonaba, expresión joven, y fuimos a hacer en Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico. Todo el mundo que nosotros veíamos, le pedíamos que podía venir aniversario de la CGT, que era la CGT, y que no había dinero para eso, y todos dijeron que sí, que venían. Cholo fue uno de los elementos principales de ese grupo, que armaron toda aquel, esa estructura que hizo posible Siete Días con el Pueblo. La idea era, en principio, un día, pero al venir toda esta cantidad de gente, se le puso Siete Días con el Pueblo. Llego a Siete Días con el Pueblo en mi condición de productor del Gran Musical, y en mi condición también del Grupo Convite, pero sobre todo del Gran Musical, por ser un difusor de esas canciones que se presentaron ahí, y de esas arritas que se presentaron ahí. Era, en principio, pecuniario, que era para obtener fondos para la Central General de Trabajadores. Uno de los elementos básicos de Siete Días con el Pueblo, que fue un trabajo colectivo. La difunta, el Cede Sosa, el Grupo Guaraguao de Venezuela. Darwin, de Uruguay. Pide la Serra. Un catalán loquísimo. No lo cantaba en español, solamente. Se hizo famoso por una canción que se llamaba Merda, que quiere decir Merda. Noel Nicola. Le vino Ana Belén. Quiero ser canto y rodar. Quiero ser viento y cantar. Quiero ser canto y gritar. Víctor Manuel. Bueno, era parte de los promotores de eso, que daba la cara, que daba explicaciones, daba orientación de quienes eran esos artistas. Cholo usó todas sus relaciones en las radios y logró que sonara la canción de Silvio. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño de sí, que la cantó el pueblo entero. A pesar de que no sabía a quién se refería, también logró que los guaraguaos sonaran en el país con... No, 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 no basta restar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Consiguió que Mercedes Sosa también sonara con... Hermano, dame tu mano. Vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Y en su relación de amistad con Cambumbo, Cambumbo, sí, ese personaje de las zonas altas de la ciudad, que tenía su propio espacio, su bar, ¿no, verdad? Logró que la nueva canción sonara en las velloneras. De aquí estaba Expresión Joven, Nueva Forma. Que era el grupo al cual yo pertenecía. El grupo Convite, Soria Silvestre, Ramón Leonardo, ya no como grupo Expresión Joven, sino aparte. Ahí básicamente eran los nuestros. Su casa y la CGT eran los sitios donde nos reuníamos formalmente. En su casa se reunía el grupo que dirigía CETEA con el pueblo. Yo tenía que ver con todo el montaje artístico. Todas las presentaciones que fueran ahí en el Centro Olimpico y en la Media Naranja, ahí va yo. Todo lo que fuera en casa de teatro, iba a René Alfonso. Y en Santiago, José Guillermo Sué. Pero también se daba en casa de teatro. Precisamente eran los aires de ese tiempo, de esa época, de los 70, en los cuales el pueblo dominicano pedía libertad para los presos políticos. Fue un momento de despertar de la conciencia política del pueblo. Libertad para la expresión. Y en ese sentido, su aporte fue valioso. Su casa incluso permitió que gente como Silvio Rodríguez, que no podía ir a cualquier sitio, se fuera hospedado ahí y otros artistas más que no recuerdo ahora. Después de ese 30 días con el pueblo, doy un miraje. Razón de la música popular. Después que eso terminó, entonces ya Cholo pasó a ser promotor de grupos más comerciales. Un sociólogo con un sentido muy claro de lo que era la función del profesional dentro de la evolución de la sociedad. Cholo Brenes fue parte de un grupo de sociólogos muy importante que han incidido, incidieron en la formación, en el pensamiento político de izquierda en los 70, en esa lucha contra el balaguerato. Dejó de ejercer su carrera, que era sociólogo, para competir en el plano de la farandra. Cholo no cobraba. ¿Con quién lo hice? En principio con Ulfrido Vargas. Cuando el grupo de los hijos de Reyes, que viene de la oficina, manejada por la oficina de Ulfrido Vargas. Cholo ese entonces era asesor de la oficina de Ulfrido Vargas. ¿Con quién lo hice también? Con los hijos de Reyes, que era un grupo que Ulfrido formó, pero que no tenía vocalista. Y yo conseguía a Fernando Villalona, que fue una oportunidad muy grande para él sobresalir. Bueno, Ulfrido trabajaba en un lugar que auspiciaba a mi hermano, que era el Caspa. El Caspa y Ulfrido, ahí había un canté, un quinteto. O sea, Víctor Víctor llegó a cantar ahí también. El primer disco de Ulfrido lo graba mi hermano, y en el estudio de John Arrúbica de Mari. El motivador de todo esto. El decir, fulano sirve para esto, a Víctor Víctor lo metí en el grupo de Ulfrido Vargas y su beduino, que fue un nombre que se utilizó entonces, los hijos de Reyes. Yo también lo siento, yo sé que tu camelía murió, consolar tu dolor yo quisiera, a ver que se marchitó. Es más trascendencia que la presencia de Fernando Villalona. Cuando él veía que el grupo no estaba sonando, él se inventaba algo.